Directamente a todos los países del mundo, pues aquí estamos, aquí estamos echándole al asado para la reliquia. A Biden, a ver si se vio. ¿Quiere algún momento que usted se va a hacer allá a Luches Obrador? Sí, pues cuando se requiera, pues ahí nos echen un telefonazo y nos vamos a hacerle los asados a Biden, a Putin, a Obrador, el que guste, vamos y le preparamos un asado. Esta es nuestra especialidad. Y ahorita tuve que cortar la transmisión porque fui a moler el picante rojo, a traer los condimentos y por eso tuve que cortar la transmisión, pero pues aquí seguimos dándole. Bueno amigos, saludos y pues muchas bendiciones para todos. Vamos a seguir aquí con esto.